Después de algunos meses de ausencia, Sobiet ha llegado y bastante recargado. Ya hemos podido escuchar el poder de su nueva música con dos cortes, el último de ellos titulado Ayer. Ahorita estamos estrenando Ayer, es el nuevo bebé. Próximamente llegará su nuevo álbum y Alexander, líder de la banda, nos platica a fondo sobre este proyecto. Este álbum se hizo muchísimo a base de instinto de supervivencia al 100%. Es el más trascendental que yo veo para Sobiet. Además, nos cuenta lo mucho que significa México para la Ayer. Por eso yo siempre digo que yo soy mexicano, porque me encanta la cultura mexicana. Estuve rodeado de cultura mexicana toda mi vida. Felices porque ya vienen estrenando nuevo Sencillo con Ayer. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto de este lanzamiento? Sí, claro que sí. Yo también aquí, pues emocionadísimo de que se está cumpliendo ya exactamente 13 días de que se lanzó el Sencillo. Mañana de hecho se cumple dos semanas. Ok. Y la gente la ha recibido increíble. Es el segundo Sencillo del álbum. Entonces, para mí es como estar cada vez más cerca a que la gente pueda escuchar el álbum, ¿sabes? ¿Y ya tienen alguna fecha de estreno para este nuevo álbum? Sí, va a ser en 2021. El disco ya está listo en realidad. Ahorita lo que queda este 2020 vamos a lanzar más música dentro del disco, más sencillos dentro del disco. Y más que nada lo que nos tienen muy, muy entusiasmados es que a como pintan las cosas, vamos a poder darnos el lujo que el primer show de Soviet, después de toda esta pandemia extraña que nos llevó a suceder a todo el mundo, vamos a poder estar tocando el disco. Y vamos a poder estar ya presentando el disco, porque una de las cosas por las cuales no, yo estaba un poco como que no sabía como para dónde iba, era, pues no me hacía mucho sentido hacer un tour donde estés presentando un par de canciones del disco nuevo y estés tocando el disco viejo, porque estás repitiendo el mismo tour que hicimos, que hiciste hace dos años. Entonces, pues está dentro de lo muy positivo que podemos encontrar en esta pandemia que nos llevó, es eso, que vamos a poder, ojalá, lograr hacer eso. Esperemos así sea. Entonces, ¿tienen ya planeado algún lugar específico para presentarlo? Digo, ustedes son de California, pero lo van a hacer allá, va a ser en México, o tienen ya alguna idea? No tenemos todavía idea, porque ahorita los foros están, algunos están cerrando, algunos van a reabrir, entonces ahorita no podemos ahorita estar buqueando, pero lo que sí sabemos es que estamos intentando como armar mucha expectativa en cada canción que se lance, para poder, en este disco ahora sí, salirnos de México, irnos a Colombia, nos han pedido mucho en Colombia, mucho en Chile, entonces poder irnos a Latinoamérica y a Europa, a España y todo eso, ese es uno de los objetivos de este disco, o sea, ya pisar otros tipos de terreno. En Génesis tocamos mucho en Los Ángeles, San Diego y en México. Entonces, esperemos que el siguiente disco nos lleve allá. Claro, con respecto al nombre, tengo entendido, es más el top, ¿nos puedes hablar un poquito de a qué se debe este nombre, este título? Sí, este título salió, todo este disco fue como un conjunto de accidentes que sucedieron en el proceso, porque nos adentramos a una exploración muy intensa, y mientras estás explorando, pues empiezan a haber accidentes en sonido, en muchas cosas en el proceso. Y al momento de estar grabando una de las canciones, como componiéndola, sobre todo, yo soy mucho de los que me empiezo como a tirar letra, pero a guachi guachear, lo que sea, nomás como para encontrarle un sentido a la melodía. Y de repente, la palabra que yo empecé a decir y empezó a quedar, y así se llama la canción después de eso, fue más el top. Entonces, así se llamó la canción, así se va a llamar el disco, así se llama la disquera, por el significado, más que nada, que significa que te vaya bien, buen augurio, que te vaya muy bien en tu camino, buena suerte, buena vibra, y pues lo ancestral de la palabra. Es una palabra sumamente vieja, de una cultura muy, muy, muy vieja. Y con respecto al proceso creativo que rodea el álbum, ¿cómo se llevó a cabo todo esto, tanto líricamente como al momento de hacer la música? Todo fue a base de instinto. Este álbum se hizo muchísimo a base de instinto, de supervivencia al 100%. Y me refiero a que nos dejamos llevar simplemente por lo que nosotros estábamos expulsando en ese momento. Y este disco, yo siempre he dicho que para mí, una de las importancias de este disco, que fue una de las razones por la cual nos separamos, de hecho, no sé si sepas, pero el último show, y acabo de caer en cuenta hace un par de días, el último show de Sobit que tuvimos fue en noviembre de 2018. Y por un año ni redes sociales había huella de ustedes, ¿verdad? Nada, nada, todo el mundo había pensado, y hasta habían pensado que ya nos habíamos separado. Yo soy mucho de hacer ese tipo de cosas porque no... No puedo yo estar al pendiente en Turear y en las redes sociales mientras estoy grabando un disco. Y crear expectativas antes de tiempo, antes de grabar un disco, es mucha presión. Entonces es un, mejor vámonos un ratito y a ver qué pasa. Y más que nada porque sabíamos, el productor y yo, que el objetivo de este disco era ahora sí marcarle una identidad que va a ser predominante de ahora en adelante en la banda. Una entidad en todo, en absolutamente todo. Génesis fue un desahogo emocional en ese entonces de muchas cosas que yo venía acumulando en toda mi carrera. Génesis llegó en un momento muy especial en mi vida, pero muy, muy especial. Pero ya en este disco ya existe una banda, ya existió un tour, ya existió muchas cosas que hacen que madures como persona y el proyecto también madure y te exija más a ti como persona. Por eso este disco es el más trascendental que yo veo para Sobe, porque es el que nos va a marcar la pauta de aquí en adelante. Y ya escuchando ayer y aparte Olé, ¿entonces consideras que estos dos temas forjan como la esencia del nuevo disco? Totalmente, totalmente. El Olé y ayer es como el blanco y negro del disco. Es como los dos extremos. Los contrastes. Pero exactamente, como el yin yang. Pero la esencia, digamos que el 80% de este disco va más cargado hacia el estilo de Olé. Todo el tiempo que se determinó para hacer este disco fue porque las canciones están más enfocadas hacia Olé. Y ese tipo de música y ese tipo de arreglos, pues es una puerta nueva que estamos descubriendo. Y pues el resultado, nosotros estamos muy contentos, podemos irnos a dormir tranquilos, que es lo más importante. Y ya, pues comiéndonos las uñas para que la gente ahora sí escuche el disco de Muscle Tov, que va a tener 12 canciones. Ok. Y nos gustaría que nos platicaras un poco sobre el origen de Sobe, cómo nace, porque sabemos que no ha sido como originalmente se hace una banda, que ya los integrantes están como ya definidos, sino que empezaste tú solo. Entonces, ¿cómo fue forjándose esta identidad de la banda? Sí, pues mira, mi historia un poco es que yo toda la vida he sido baterista. Tenía otra banda y por eso me fui a México desde los 18 años. Nos fui muy bien en esa banda. Estábamos muy chicos y por como confusiones que uno a veces tiene en la cabeza, la banda por cierta razón se separa. Yo en ese entonces viajé a Venezuela, grabé una serie ya en Venezuela. Estuve casi un año en Venezuela. Luego regresé a México yo siguiendo siendo baterista. Y ahí nació mi inquietud, porque ya como estaba solo en poder crear algo nuevo, pero en ese entonces no sabía ni tocar ni guitarra, ni cantar. No sabía nada más que tocar batería. Entonces, el proceso de Génesis fue como un conjunto de personas que fui conociendo en el camino, que me fueron guiando, que me fueron, sí, guiando la palabra. Hasta que llegué a conocer al hoy en día productor que es Chuy Flores, que es, pues aparte de productor, es pues el compañero con el que he creado básicamente todo lo que he hecho yo como Alexander, no como baterista de la otra banda. Y cuando se creó Génesis, se creó como un concepto. Era un equipo de trabajo que en ese entonces había, el productor yo y otras dos personas. Y siempre estuvo claro que iba a ser una banda, pero yo ya venía muy cargado de la cuestión de tener una banda. Entonces estaba yo experimentando, quería experimentar lo opuesto. Por algo soy Géminis. Y ya cuando terminamos el disco fue cuando ya empezamos a audicionar. Porque yo siempre visualicé esto como una banda, por eso se llama Soviet, y por eso todo el concepto y el proyecto es una banda, porque es rock. O sea, en rock siempre te imaginas una banda, no una persona. Sí. Entonces ahí fue cuando se empezó a audicionar a gente, audicioné a muchísima gente aquí en Los Ángeles, de todo tipo de lados. Y yo me empecé a enfocar mucho a ver qué tanto impacto tenía la música en español, en una lengua que pues no es el español, es el inglés. Y curiosamente las tres personas que mejor conectaron con las canciones, no saben hablar español. Y uno es de Canadá y dos son de Los Ángeles. Ok. Entonces eso fue como para mí un par de aguas en decir, ok, entonces vamos a tocar en Los Ángeles también. Y nos empezó a ir increíble en Los Ángeles. Luego fuimos a House of Blues en San Diego. Y empezó a haber una comunión muy fuerte entre cantar en español, pero que la banda pues parezca, porque pues los otros tres helados que tocan conmigo, pues parecen americanos. Entonces están tocando americanos una banda en español, entonces hablan en español y nos curamos en español. Y eso fue como un punto súper determinante en Soviet. Y ya de ahí fue cuando ya nos fuimos a México, empezamos a turear, lanzamos Dame Más, y luego lanzamos el disco. Y pues llegamos a muchos lados de la República. Tocamos como en 50 ciudades diferentes. Ok. Oye, Los Ángeles es una ciudad llena de talento, llena de entretenimiento, y pues por varias razones hay mucha competencia, hay muchas propuestas. ¿Cómo ves la diferencia del público allá en Los Ángeles al público mexicano? Fíjate que yo me basé mucho también a ver qué pensaban ellos, los Matt, Dave y Nate, porque ellos tenían mucho tiempo más tocando aquí en Los Ángeles. Y no, definitivamente, no es que uno sea mejor y peor, pero la calidez del público latinoamericano, en este caso hablando de México. No, 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 nos recibieron con un amor. Ellos mismos se encargaron de hacer que Soviet esté caminando despacio, pero siempre constante, ¿sabes? Y el amor que le dieron ellos a estas tres personas que no son de México y los trataron como si fueran de México. Yo, por eso yo digo siempre que yo soy mexicano, porque me encanta la cultura mexicana. Yo viví en México, yo crecí en México, yo tengo puro amigo mexicano, yo estuve rodeado de cultura mexicana toda mi vida. Y para mí fue muy interesante traer a tres personas que nunca habían estado en México y que hayan conocido a México de esta manera. Para mí también fue un aprendizaje fuertísimo. Claro. Y también vienen ustedes de un movimiento independiente. Han tenido que valerse por sí mismos. El camino ha sido muy diferente cuando alguien ya tiene una disquera. ¿Cuál consideras que ha sido lo más difícil en parte de este proceso? La constancia. Eso para mí es lo más, más, no quiero decir difícil, pero yo siento que lo que le da seriedad a una banda es la constancia. Tú, ahorita, en lo que no haya disqueras, tiene muchos pros, pero también existen muchos contras. Que en realidad no terminan siendo contras, simplemente es que tienes que trabajar el triple, ¿sabes? Y uno, cuando busca conectar con una banda, pues tiene que ver seriedad en la banda, tiene que ver continuidad, tiene que ver seriedad, tiene que ver calidad y para eso la mente y las horas del día no te alcanzan. Entonces, es muy demandante tener una banda de rock. Hoy en día, hablando del rock, no puedo hablar de otro género, este es el género en el que me dedico, el rock es muy celoso, es muy demandante y es muy exigente porque la vara del rock está altísima. Entonces, hay una responsabilidad muy fuerte el estar haciendo rock. Muy bien, y hablando ahora de la esencia, ahorita que me comentabas que ahora con este nuevo disco lo que van a tratar es forjar todavía más la identidad de Soviet. Entonces, ¿cuáles consideras que serían como las cinco canciones o tres canciones que ya en general forman la esencia de lo que es Soviet? Pues mira, es bien difícil ahorita decir eso porque pues no es justo como pedirle a la gente que entienda el renacimiento de Soviet con dos canciones, ¿sabes? Es mucha, es muy poca, es mucha y a la vez muy poca información. O sea, la gente necesita ver el todo como para ellos mismos sacar su propia conclusión. Sí. Pero lo que sí puedo decir es que este disco pues se hizo a base de un instinto de supervivencia tan fuerte que eso se ve plasmado de la canción número uno a la canción número doce. No importa si es una más intensa que la otra, no importa si una es más rockera, la esencia, la vibra está aplicada en las doce canciones. Por eso siempre he dicho que Soviet es un proyecto de discos, no es un proyecto de canciones porque es muy injusto esperar a que la gente entienda con una canción. Por eso yo también estoy morendome las uñas para poder lanzar el disco. ¿Y cómo ves esta nueva modalidad ahora con las plataformas digitales que las bandas a veces optan por lanzar únicamente sencillos sin que tenga que haber algún disco de por medio? Yo creo que eso es decisión de cada quien es como mejor se maneje cada quien. Por ejemplo, yo en lo personal yo no pudiera lanzar un sencillo sabiendo que no hay un disco detrás. O sea, yo no puedo lanzar un sencillo y tener la presión de tener que regresar al estudio a grabar una canción con la presión de que ya está un sencillo fuera. Yo no puedo. Pero hay gente que sí puede. Entonces, yo creo que es en estos días lo que hace la diferencia entre una banda y otra es la creatividad que uno tiene para hacerle marketing a su propio proyecto, a su propio producto. Porque, pues sí, por más que uno se dedique a la música y al negocio de la música, pues en realidad eres un producto y tienes que saber venderlo. Eso para mí es lo que diferencia de una banda a otra. Pero para Soviet al menos ese sistema de lanzar un sencillo sin un disco a trasfondo, pues tendría que ser un sencillo demasiado especial. Algo muy especial porque yo con esa presión sí está muy cañona. Ok. Y ahora hablando de la experiencia, ¿nos puedes platicar cómo vivieron el festival mexicano Hell in Heaven? Uy, no, increíble. En el Hell in Heaven fue el primer festival masivo al que tocamos. Sí. Fue en For Soul. El hecho de que haya sido el último show de O.C. Osborne en México. El hecho de que haya sido el primer festival donde tocaron pues bandas admirables, admirables. Sí. Y que haya sido un festival de esa calaña y de ese tamaño y que nos hayan considerado siendo una banda muy nueva, siendo una banda donde no llevábamos ni cuatro meses de que habíamos lanzado el disco, sin disquera, sin nada detrás, simplemente con un disco en las manos, pues fue para nosotros súper, súper gratificante. Pero también de igual manera, de diferente manera, pero de igual magnitud, fue el habernos ido de tour y el habernos tomado por sorpresa que hubo muchos sold-outs en el transcurso del tour. En San Luis, Potosí, por ejemplo, en Guadalajara, en Morelia, en Puebla, o sea, en muchas ciudades donde yo jamás había ni siquiera ido a visitar, vamos a tocar y vemos casi lleno lugar o a veces lleno. es diferente el sentimiento de pararte en un escenario gigantesco enfrente de miles de personas, pero es una, es de igual magnitud porque es, sientes un cariño por la gente que fue a pagar un boleto para verte a ti cuando eres relativamente nuevo, cuando no eres influencer, cuando no tienes covers arriba, cuando hay muchas cosas que no están a tu favor para que la gente se tarde más en conocerte. Esa fue otra de las sorpresas enormes que nos llevamos en la gira en 2018. Y ahora, ¿cómo ven esta nueva modalidad de los formatos virtuales para los conciertos, para los festivales? Inclusive ya hay autoconciertos. ¿Tienen planeado algún concierto de este tipo? Pues una de las lecciones que he aprendido en esta vida es que nunca digas nunca, pero una de las frases de Serati es siempre soy. Hoy, al día de hoy, no creo. O sea, no, no, ahorita yo, el enfoque de Soviet va a ser lanzar música hasta lanzar el disco y ya lanzando el disco vamos a ver cómo está la situación, pero por ahorita, por el momento, no, porque es un, ahorita el enfoque para nosotros es aprovechar este tiempo que la gente está en sus casas para poder enseñarles material nuevo y eso es lo que estamos intentando hacer de aquí a que se lance el disco. Muy bien. Y ahora, esta siguiente pregunta forma parte de una sección que se llama Cuéntame una canción en donde nos gustaría que nos contaras la historia que hay detrás de la composición de ciertas canciones y si podríamos empezar con uno de sus temas que los impulsó mucho que fue Dame más. es la canción va a ser la canción más especial en el sentido que gracias a esa canción nos dimos a conocer gracias a esa canción fue la primera esa canción fue el el valiente la canción valiente que nos que nos defendió allá afuera y Dame más salió en una situación de de caos caos total en elaboración del disco de Génesis fue la última canción que se escribió junto con Génesis Génesis y Dame más son como primos hermanos fueron las últimas dos que se hicieron por un caos que estaba pasando y ese mismo caos nos llevó a no tener opción y a escribir algo totalmente sacado desde los intestinos hacia afuera en el disco Dame más y Génesis es la única canción que escribimos entre Chuy Flores y yo las otras ocho las otras ocho las escribimos cuatro personas y Dame más es pues sí es el escudo más fuerte que tuvimos porque pues es con esa logramos experimentar entrar a Playlist en Spotify siendo una banda nueva logramos experimentar llegar al primer millón en Facebook o sea fue una canción demasiado demasiado gratificante para la banda muy bien y ahora que nos puedes contar de Olé Olé tiene casi casi el mismo sentimiento de Dame más porque Olé fue como la punta de lanza de este disco Olé fue la primera canción que estuvimos dándole y dándole y dándole y dándole por mucho tiempo y fue la canción que nos empezó a dictar todo en realidad o sea el sonido absolutamente todo entonces Olé fue como la punta del triángulo de cuando se basaron las siguientes 12 canciones y al momento de pues escoger como qué canción iba a ser como la ideal para para salir Olé fue la que levantó la mano y Olé fue la canción que nos hizo regresar después de 15 meses de ausencia porque yo que he estado en esta industria por mucho tiempo lo sé por experiencia propia y por experiencias ajenas que es más difícil regresar una vez que ya exististe a a empezar de cero sí porque es no sé por algunas razones mucho más difícil pero y se lanzó Olé y Olé es la canción más oída en YouTube fue la primera canción que rebasamos los 350 mil plays los comentarios y las las vistas en YouTube también sobrepasaron a cualquier otra canción llegamos casi a los 3 millones una cantidad de compartir es la primera canción que nos hizo llegar a Brasil que nos hizo llegar a demasiados comentarios de Brasil demasiados de Colombia y de España y fue la primera canción y fue una carga muy fuerte para Olé porque Dame Más se lanzó en un momento la banda en la que no había expectativa porque es una banda nueva pero Olé ya había mucha expectativa de la banda entonces Olé nos defendió muy fuerte de afuera fue un gran creo que Olé fue la canción que nos hizo regresar otra vez a a este mundo y ahora de este segundo sencillo el más reciente de ayer ayer siento yo que es la canción más melancólica que hemos escrito ayer como lo dice el título de la canción una de las cosas más difíciles del ser humano para mí y yo estoy seguro que para todo el mundo es desprenderse del pasado es desprenderse constantemente de lo que ya sucedió y ayer habla sobre esto y ayer es una canción que salió no te quiero decir fácil pero si fue la más rápida esa canción se escribió en minutos son de esas canciones que llegan no sabes de dónde no sabes dónde estaba pero de repente llegó y que haya sido el segundo sencillo que ayer haya levantado la mano como para hacer el segundo sencillo me da mucha alegría porque da a mostrar un poquito de lo que viene siendo lo que te dije hace rato como el contraste del disco y la gente hay muchos comentarios ahí muy controversiales lo voy a decirlos pero están muy chistosos pero todo todo lo que hacemos y todo lo que van a ver en todo este proceso de ahora en adelante desde Olé hasta la doceava canción es todo el arte toda la letra toda la música todo lo visual todos los videos todas las fotos todos los colores son vivencias que nos pasó en estos 15 meses de creación de este disco no hay nada que se sacó por nomás el búho está ahí por algo el triángulo está ahí por algo o sea no no son cosas al azar son cosas que nos pasó y eso es lo que la gente va a empezar a entender conforme va se vaya presentando más música excelente entonces el disco es todo un concepto todo todo sí no es un disco concepto en sí o sea no es que tenga una relación de la primera a la última en cuestión de letra o que hay una historia detrás pero toda la creación sí es un concepto o sea es todo lo que se va a lanzar es un concepto de esa vivencia de supervivencia de 15 meses que tuvimos wow Pink Floyd Dark Side of the Moon OK Computer Radiohead OK Computer y K-Day Radiohead esos dos y Nevermind de mi hermana ahorita estoy escuchando mucho mucho a una banda que se llama Massive Attack a otra banda que se llama Portishead y a otra banda que se llama Boniver esos tres son los que ahorita estoy así como en loop pero sí dejé de escuchar mucha música hace mucho tiempo como que me he enfocado más en en la creación y ya lo que escuché y lo que ya escuché es lo que estoy aplicando para lo siempre me gusta también a veces escuchar música nueva obviamente y todo eso pero ahorita sí me como que más bien en vez de descubrir he escarbado cosas que tenía enterradas hace mucho tiempo escuchen ayer y olé de igual manera en cualquiera de las plataformas digitales ahorita estamos estrenando ayer es el nuevo bebé y síganos en todas las plataformas digitales como Soviet Band estamos así en todas las plataformas síganos en YouTube síganos en Facebook en Instagram estamos haciendo lives improvisados entonces la gente que llega a estar en ese live se hablan cosas muy íntimas entonces ahorita hay mucha comunión entre nosotros y los fans entonces ahí agréguenos para estar más en contacto y a ti muchas gracias por por exponer más música no nada más de mí sino de muchas bandas pues porque gracias a ti nos podemos llegar a más oídos ¿sabes? Cuídate mucho hasta luego chau 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 chau